Los tres huracanes coincidieron temporalmente en dos semanas del mes de septiembre y apenas diez días después, Maffre y yo personalmente en Londres, presenté a los mercados el impacto neto final de esas catástrofes con una consistencia y una cercanía a la cifra real que fue casi total. Con lo cual transmitimos una confianza enorme donde dijimos, mire, ya ha pasado, esto es lo que nos va a suponer y a partir de ahí tranquilidad, vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos con los accionistas, mantuvimos el compromiso de payout y de rentabilidad comprometida y con eso hemos logrado pasar, como bien hemos comentado, un año complicado.